¿Qué es el búnker? Lo mismo que escribo en mi habitación, en mi cuarto sin música, serpientes, el mar, arañas, ser el enviar, conocer a Tom Holland, tener dinero ilimitado, viajar en el tiempo, controlar el aire, yo viajar en el tiempo también. ¿Qué es el búnker? ¿Qué es el búnker? Usual de Pop Smoke. X Tentación. Shui Fiber. Tentación. Crate. El búnker. kommen los qu treinta en漂亮. Leipek hace primer líbrido. Mato Haac, es mi segundo líder. ¡Gracias!